Nuestra área ahora mismo y detrás de él viene esta masa de aire mucho más fresco que nos va a bajar este mercurio. Como podemos ver por ahora hay poca nubosidad aún, pero esto va a cambiar mañana para el traslado al trabajo. A esto a las 8 de la mañana tendremos nubosidad y temperaturas en los bajos 60 y de hecho durante gran parte del lunes nos vamos a quedar por debajo de los 60 grados. Pero esto sí, afortunadamente deberíamos de seguir disfrutando de condiciones secas mañana. ¿Cómo estará el resto de la semana? Se los cuento en breve, pero por ahora Giselle, seguimos contigo. Nos vemos más adelante. Muchísimas gracias, Stephanie. Temperaturas en los 90 se van a quedar con nosotros, pero por ahí viene lluvia y hasta un descenso. Buenas noches, cuéntanos más. ¿Qué podemos esperar? Muy buenas noches, Giselle. Así mismo es y primero será el descenso de temperaturas que ya comenzó, de hecho, como un día mañana por la noche. Les traigo esta información en breve. Por ahora, Víctor, seguimos contigo. Así mismo es, Víctor, y vamos a seguir con condiciones calurosas y de hecho, salvo un día esta semana, vamos a disfrutar de una semana bonita y soleada. Las últimas actualizaciones de los modelos nos traen un día con estas temperaturas un poquito más templadas antes de que comiencen a bajar porque tenemos alta presión que nos mantiene la nubosidad alejada. 50 grados, o sea que seguimos un poquito por debajo de lo normal para esta época del año y vamos a ver nuestro modelo. Ya ven que en horas de la madrugada el cielo se despeja 20 millas por hora y son ráfagas frías, así que se va a sentir un poquito más frío de lo que indica el termómetro. Como pueden ver, ya rapidito después de las 3 cuadras de la mañana podríamos aún en la tarde ver una última ronda de aguaceros dispersos. Así que echemos un vistazo al panorama de la semana completa. Pasaremos cerca a 50 grados a finales de la semana, así que vamos poniendo estos guantes nuevamente, Alejandro, y todos ustedes también abriguen bien a sus hijos para llevarlos a la escuela. Alejandro, muy buenas noches a ti y a todos ustedes. ...tarde del lunes, así que cómo luce nuestro lunes, bastante bien, iniciamos con 55.